Hay un amor esperando por ti, hay un amor esperando por mí, hay un amor que se estribe en mi corazón. Date vuelta. Ayer tuvimos una historia muy especial, con un final que nos rompió el corazón. ¿Cómo será la historia de hoy? Te quiero. Y son muchos años, son muchos momentos juntas. Son muchas experiencias y nada, siempre tuviste un papel importante y me gustaría que lo sigas teniendo, pero de otra manera. Si es beso en la boca, no es en la mejilla, cuando quieras. Son muchas experiencias y nada, siempre tuviste un papel importante y me gustaría que lo sigas teniendo. Buenas tardes, ¿cómo están ahí? ¿Qué están haciendo? A mí me encantaría saber en este momento qué están haciendo en la casa. Por ejemplo, si es que están en la casa, en un bar, porque a veces pasa, que lo pasan bloqueo con todos lados. Esto es lo lindo que tiene la tele, que uno hace así y aparece en todos lados. En donde tengas tele, estoy. Ahí, con una historia de amor. Y la historia de amor de hoy, les cuento, se las voy a ir presentando. Vamos para allá, por favor. Porque ella es Sofía. Sofía viene acá a averiguar quién es el galán. ¿Quién es el galán de esta tarde? Hola, Sofía. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Cuántos años tenés? Dieciocho. Dieciocho años. Sí. Muy bien. ¿Muy nerviosa? No, porque si no, no vamos a poder relajarse, no vamos a poder disfrutar. No, ansiosa sería más que nerviosa. ¿Ansiosa? ¿Curiosa? Curiosa. ¿La palabra sería? Sí. ¿No? Curiosa. Bueno, ¿cómo venís de amores? Bien. Soy muy noviera. Tuve dos novios con dieciocho años. Así que bien. No, no me puedo quejar. ¿Sos noviera? Tenés dieciocho. ¿Dos novios de cuánto tiempo? Con el primero estuve dos años, de los trece a los quince. Dios mío, ya es una pareja eso. Sí. Fue mi primer amor. De los trece me imagino que habrá sido una cosa muy infantil, muy tierna. ¿Se puede considerar un novio? Yo lo consideraba un novio, sí. Y después tuve otro de los dieciséis hasta los diecisiete, diecisiete y medio. Ahí ya más en serio, ¿no? Ahí ya más en serio, sí. Donde hay más complicaciones porque uno está más grande, el otro también. ¿Cómo te fue en la última relación? No, me fue bien. Había mucho un tema de celos, que fue el tema que hizo que cortemos. A mí me gusta todo lo que es modelaje y capaz que a él no le gustaba tanto que haga todo eso y bueno, no coincidimos. Ajá, o sea que necesitas un hombre que sea totalmente libre, que te deje libre y que acepte lo que vos querés hacer. Totalmente. ¿No es cierto? La carrera que vos quieras elegir. Sí. No sé, ¿salís con amigas? Me encanta salir con amigas, me encanta arreglarme, me gusta llamar la atención. Así que bueno. Bueno, ¿quién será el galán que te viene a decir que está muerto por vos? ¿Tenés alguna idea? No. ¿Imaginaste algo? Desde que me llamaron estuve imaginando, pero no, se me ocurren nombres. Nada que diga, tiene que ser este sin duda. Decime la verdad, me imagino que cuando te llaman te dicen, mirá, hay alguien que te quiere declarar el amor. Siempre lo primero que aparece es no será fulano, ¿no? Ay, sí. ¿Me querés anotar ese nombre de quien no querés que sea? ¿Me vas a anotar ese nombre? ¿Acá? Él ya está rezando por decir que no diga mi nombre, que no diga mi nombre, porque ahí vamos, ya perdemos, ¿no? Perdemos bastante. Él no puede hablar, ¿eh? Pero sí te puedo decir que estás perfecto. Muy bien. Yo me lo guardo, después lo vamos a mostrar y esperemos que no sea él. Y después me vas a contar el por qué no querés que sea él. Vale. ¿Vale? Bien. Te voy a pedir que vos acerques una mano y vos la tuya, para que veas que sí, que está ahí. Mirá, justo cayó un pétalo, ¿será una señal? ¿O será que quedaron pétalos en el cielo? ¡Oh, oh! Ahí está. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Con un dedo pueden dibujar. Seguir, a ver si pueden coordinar ahí. Seguirle el dedo. A ver qué dibuja él. A ver qué dibuja él. Corazoncito. Muy bien. No ves más que la mano, ¿verdad? Más que la sombra de una mano. Perfecto. Muy bien, ahora les voy a pedir que se separen. Entonces, le decís que estás nerviosa, que tenés expectativas. ¿Tenés ganas de enamorarte? Sí, tengo ganas de enamorarme. De esas personas que vos tenés ganas de enamorarte, ¿hay alguien que te guste o no te gusta a nadie y estás viendo? No, no tengo nada fijo, nada pensado que quiero que sea. ¿Vos tenés un tatuaje en algún lado? Sí, tengo dos. ¿Qué te pasa con los caballitos de mar que tenés? ¿Un collar de caballito de mar? ¿Un tatuaje de caballito de mar? Me gusta mucho la vida marina, fanática. Y los caballitos de mar representan la fidelidad. Cuando están en pareja, por ejemplo, si fallece uno, el otro se muere de tristeza. Y nada, con lo romántica que soy, me encanta. Tienen su pareja toda la vida. Sí. Vengo de una familia que mis abuelos están hace 65 años de casados y es mucho amor todo. ¿Y tus padres? Mis papás también, están hace 30 años juntos. Mis hermanos también, están todos de novio. Vos sabés que te lo habrá dicho todo el mundo, sobre todo en el cole. Es atípico, ¿no es cierto? En general, tener la familia unida. Porque lo más común es padres separados, familias ensambladas. Totalmente. Pero bueno, mi familia es súper familiera, súper romántica y apunta a lo mismo. Y apuntás a lo mismo. Sí. Perfecto. Me están pidiendo que es un pasito para acá. ¿Viste el cuadradito blanco? Que estés bien en el medio del cuadradito blanco. Ahí está. Digo, es importante por el tema de las cámaras, más que nada. No porque hayas hecho lío ya, para nada. Podés sentirte libre, seguramente. Bueno, así que para vos la familia, porque vos ya tuviste dos novios, ¿no es cierto? O sea, vas como apuntás a eso. Pero de alguna forma, por más que te hayas criado o tengas fantasías de algo, tu vida va a ser tu vida. Obvio. O sea, elegir a alguien. ¿No es una presión para vos tener una familia que está unida durante años y siglos prácticamente? Y que en algún momento vos, no sé, te cases, ¿no? Que pases por la... no sé si te vas a la iglesia, no sé si te piensas casar. Bueno, de blanco todo y resulta que al año te tenés que separar. Digo, no sé, ¿no es una presión muy fuerte para vos internamente? Es un poco una presión, pero es algo que anhelo igual. Que ojalá funcione, que el día que me case, formar mi familia. Es como una idea de felicidad también sería esa. A futuro, ¿no? Obvio. Pero me encantaría. Muy bien. Así estamos entonces. Una romántica. Sí, re. ¿Cómo te fue en el cole? En el cole, mal. No tengo muchas buenas experiencias del colegio. Cuando era chica, mi colegio primario no tenía secundario. Entonces empecé en un colegio nueva. Y ya en ese colegio no había hecho ninguna amistad. Y me quise cambiar porque no me gustaba y tenía muchos idiomas el colegio. Entonces no me fue difícil cambiarme, no había hecho amistades. Nada. Me cambié a un colegio de barrio. ¿Qué pasó? Yo siempre con el sueño de ser modelo, como te había contado. Sí. Y en el colegio de barrio era como que pensaban que todas las modelos, porque les gusta arreglarse, por lo que sea, eran como agrandadas o creídas. Y nada que ver. O sea, mi pensamiento. ¿Envidia? ¿Vos pensás? Para mí era un estilo de envidia mezclado con somos un colegio de barrio, no nos vengas a hacer la top acá. La fifi. Claro. Y en realidad no me dieron la oportunidad de... De conocer. Claro. Además, en ese colegio yo ya estaba de novio, con mi primer novio. Estaba de novia. Y bueno, ya que no tenía amigos en el curso, los recreos eran estar con él. Pero bueno, él era más grande, después se egresó y... No, tenía 15 yo, quería tener amigas. El colegio era mixto, ¿no es cierto? El colegio era mixto. ¿Y con los varones también pasaba esto que te hacían a un lado? No, con los varones todo bien, pero no querían ser mis amigos los varones. Buscaban algo más. Y yo tenía novio fiel a él y... Nada, nunca quise mucha amistad por eso. Y nada, él egresó y yo quería tener mis amigas, salir a ver ropa, salí a bailar con las chicas. Y así que me cambié. Mis papás me apoyaron siempre. Qué importante que apoyen los padres, seguro. Que escuchen, ¿no? Sí, obvio. Me cambiaron a otro colegio y peor. Y peor. Pasé a un colegio de barrio que no me integraban. Qué terrible, ¿no? Que pasen estas cosas. Sí, sí, la verdad. Qué locura, porque me imagino lo que habrás sufrido vos, ¿no? Totalmente, no lo deseo. Y además es una etapa supuestamente... Como que te aíslan, no, vos no, vos no, vos no perteneces, vos no sos de acá, vos no... Totalmente. Es como vos decís, no te dan la oportunidad de conocerte. Y aparte el secundario es una etapa muy linda. Es dura también. Es dura porque hay un crecimiento muy puntual, la edad es complicada. Sí, los cambios. Y tú empezás a pasar, a ver todo diferente. Lo mismo, pero diferente. Sí. Y te empezás a revelar, bienvenido sea. Totalmente. A cambiar la personalidad, a mostrarse como uno es. Y nada, en ese colegio era un colegio de centro y todo lo contrario al colegio anterior. Era mi familia, es comerciante de clase media. Y en ese colegio eran todos hijos de profesionales. Se fijaban mucho en el auto en el que llegabas, el celular que tenías. Yo por ahí salía del colegio y me iba a trabajar. Yo desde chiquita trabajo. En esa época trabajaba en una peluquería de manicura. Y era como, querés ser modelo si no tenés la ropa que está última de moda. No tenés un celular para sacarte fotos. Un celular de buena calidad, obvio. Y pasaba mucho eso. Pero ahí me hacían maldades. Se llama discriminación. Totalmente. Sí, claro. Discriminan. Y ahí en ese colegio me hacían maldades. Sufriste bullying ahí. Sufrí bullying ahí. ¿Qué te hacían? Contame algo. Me amenazaban con cortarme el pelo. Me ponían plasticola en la silla. Dios mío. O por ahí me escondían las cosas. Y se divertían, la pasaban bien. Se divertían. Las chicas sobre todo. Por ahí que los chicos no eran tanto así. Pero tampoco era uno más de grupo. ¿Qué te pasaría? No sé si te pasó a vos. Contame si aparece una de esas compañeras que te hacía una maldad. Y de golpe se te aparece ya de más grandes. Y te quiere saludar como que es tu amiga. ¿Cómo le respondés? La saludaría por respeto. Pero siento que esa etapa me la arruinaron. No tengo buenos recuerdos. Recién en el último año que me cambié a un lindo colegio con compañeros excelentes. Menos mal que aunque sea el último año. Sí. De hecho, me ha pasado de... Había chicos, hombres, también que me molestaban en ese colegio. Y hoy en día por ahí me hablan o qué linda que estás o cosas así. Y la verdad que no me da contestarles. No, me parece. Una chica muy bonita. ¿Había chicas lindas en estos grupos que te segregaban? Sí, había chicas lindas. ¿Y sentirían una amenaza? Vos que lo viviste, ¿cuál fue tu conclusión? Quizás sí, una amenaza en el sentido de que por ahí vienen desde muy chicas con el chico que les gusta en su grupo de amigas. Por ahí lleva la chica nueva queriendo ser modelo o lo que sea. Por ahí es por ese lado. Pero bueno, tampoco hay razón para excluir. Él está sintiendo, no puede hablar, ¿viste? Él está ahí. ¿De dónde será? ¿Qué pensaste? ¿Qué fantaseaste? ¿Será alguno de estos colegios? No. La verdad que pienso... Tengo muchos seguidores en Instagram ahora. Se me ocurre que puedo ir por ahí. También coordino viajes de egresados de primaria. Hacés de todo. Sí. Pero mucha energía tenés. Sí, sí, me encanta. Sos de esas mujeres que no paran y que creo que ya tu personalidad es así, no vas a parar nunca. No. Vas todo el tiempo para adelante. Voy por lo que quiero, sí. Vas por lo que querés. Él de alguna forma también va por lo que quiere porque te trajo acá. Y te trajo acá, ahora que charlo con vos, conociendo que te va a gustar el tema de la cámara, por lo que vos haces, por cómo te desenvolvés. ¿Es un punto a favor que te haya traído acá? Es un punto a favor. Muy bien. Cara con cara en el bioma. A ver. Mejillas sería, ¿no? Porque... Y te voy a... Como tenés el micrófono del otro lado. Ahí está. No parece humano lo que tú me das. ¿Qué? Cada deseo que tú me adivinas. Cada vez que ríes. López mi rutina. Ahí está. Y la paciencia con la que nos escuchas. ¿Quién será este hombre? Y la convicción con la que siempre luchas. ¿Qué sentís cuando te apoyas la cara a alguien que no tenés ni idea quién es? Te haces un dibujito. ¿Qué onda? Un tierno. Un tierno. Sí. Exactamente. ¿Qué les propones, Sandra? Me encanta esto. Por sobre todo... Ante todo, hay una premisa. Acariciar es como besar con las manos. Entonces, partamos de esto y pensemos que mientras se están acariciando, se están besando. A ver si podemos jugar a que junten las bocas a través de la pantalla. No, si ella quiere. Si ella quiere, por supuesto. Veamos si te animan, es una experiencia distinta. Vamos. Le digo al caballero, andá rimándote con tu boca en la pantalla. Y a ver si ella, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Y a ver si ella se quiere acercar. Hay una pantalla en el medio. Dime de tiempo para... Casi, casi. Esto sería como con protección, digamos. Sí. Con cuidado. Y ahora, muy lentamente, con cuidado, pueden ir pasando la mano hacia la derecha de la pantalla. Derecha de él, izquierda de ella. Y se pueden tocar. Pueden empezar este juego de tacto. Para que no... Sí, no, anímense. Mientras no asomes la cara y lo veas, está todo bien. Hay una carga energética. Yo no sé cómo aguanta la curiosidad. Yo ya estaría asomándome. Me tendrían que agarrar como con soga. Vos sabés que los orientales hablan de una gran carga energética en los dedos, en donde a través de las caricias se puede transmitir con esta energía, del mismo modo que una energía sexual. Así que, chicos, las caricias son muy importantes. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Vamos a ver cómo te llevas con la venda, con las sensaciones, con jugar con los otros sentidos. Ya la vamos a vendar, así charlamos un poquito con él, porque él nos va a contar. Vos no vas a escuchar nada, absolutamente. Vos vas a estar en otro lado, en tu mundo. Pero queremos saber por qué te trae acá, qué es lo que él siente, qué es lo que te encantaría ya saber, ¿no? Bueno. Bien. Cuando quieran las vendas. Hola, Samantha. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Beleza, beleza pura. Todo bien, ¿no? Sí. Siempre positiva, Samantha, claro. ¿Cómo se dice en portugués? Tutu Pein. ¿Cómo estás? Está concentrada en la venda. Hola, Damián. ¿Cómo estás? Estás sacando los obstáculos. Así es. ¿Cómo la ves hoy, Damián? La veo encaminada. Muy bien. Encaminada. Encaminada. Ahora... ¿Vos decís por los zapatos de ella o...? Muy lindos. Muy lindos. Perfecto. Ahí estamos. Fue todo a través del biombo, ¿no? Lo estás viendo. Sin poder hablar, vos me vas a tener que decir así. Nervios. Prepárate porque vas a tener el primer, sí, ¿no? Dice que le date muy fuerte el corazón. Pero por vos. Le vas a tocar las manos. ¿Para qué? Sienta mejor la presencia. Y no a través de la protección, como digo yo. El biombo. Claro. La protección en el amor. Hay que usar protección. Sí. Porque nadie dice nada. Muy importante. No ha podido olvidar mi corazón. Aquellos ojos tristes. Soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión. ¿Qué se siente ahí? Se siente... Se siente los nervios de él, un poco. ¿Se siente los nervios? A ver, a decirle algo con las manos para que se tranquilice. Si bien no sabés quién es, por lo menos que lo disfrute, que esté tranquilo. Buscándola de nuevo ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale. Podemos aprovechar e invitarlo a él, en este momento en que ella le está acariciando, a que visualice estas sensaciones. Yo te voy a dar una oportunidad, a vos que no se la di, que las doy más adelante. Pero que vayas con las manos, que toques su antebrazo, sus codos y vayas hasta los hombros. Ahí vas a medir altura. A vos te digo, ¿eh? No a él. Ahí está. Ah, es alto. Es alto. ¿Te gustan los hombres altos? Me gustan los hombres altos. Muy bien. Fíjate los hombros, a ver. Sí, es alto. Y estoy contado. Es alto y sí, y vas con tal. Bien. Él te digo que hizo un gesto como para sostenerte, para que no te caigas. Me encantó eso. La cuida. Ahora te vas a ir, pero para charlar con él un poquito, para que él pueda hablar. Te van a llevar, tranquila, ¿te imaginás? Bueno, anda, no, no, por favor. Te va a llevar el mejor. El mejor. ¿Qué te puedo decir? Asistente es poco, un co-conductor prácticamente del programa. Muchas gracias. No, por favor. Nunca un error tuvo, Damián, jamás. Nunca un error. Muy bien. Vos todavía calladito. Te vas a poner de este lado mirando a nuestros especialistas. Algo a ella. Ya le pusieron los auriculares, ya se va, porque tiene música fuerte, así que no va a escuchar nada. Muy bien. Contame, ¿quién es esta mujer para vos? Bueno, buenas tardes, antes que nada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Una de las tardes. Un educado, me gustó. Sofi, para mí, es una chica muy importante por todas las cosas que fue viviendo a lo largo de su adolescencia, que no es fácil, hoy en día ese tema no es fácil, el tema del bullying y esas cosas. La verdad que, si no tuviese el apoyo de la familia, creo que la verdad que se hace un poco más complicado. Yo la conocí en un viaje de egresados. Yo soy coordinador de una empresa de viajes de la ciudad de La Plata. Y nada, y poco a poco me fue contando su experiencia o sus cosas que fueron pasando con sus compañeros y el año a año, como te he contado vos, de lo que fueron los viajes de ellas y lo que fueron el año a año de la secundaria. Para mí es una chica divina, divina, tiene esa voz que la escuches enojada, divertida, triste o como la escuches, siempre va a ser esa voz tierna, de cariñosa, siempre. ¿Cuál es tu rol cuando coordinás viajes? ¿Solo coordinar o viajás con los chicos? No, yo soy coordinador, soy encargado de ventas, también de la empresa. O sea que tenés un buen chamuyo. Eso te va a ayudar siempre con las mujeres, me imagino. Sí, chamuyo es una palabra media fuerte. No, es Lufarda, tenés buena parla. Sí, en ese sentido puede ser que sí. Tranquilo, no dije nada malo. No, 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 viste que después uno queda como el chamullero. Pero bueno, la verdad que sí, es una chica divina. Se puso a bailar, fíjate, estaba hace dos minutos ahí. ¿Te preocupa no quedar como un chamullero, Ignacio? No. Como que no te hagan fama de que vas con una con sí, sí, claro. Se confunden y uno cuando se dedica a viajar y esas cosas, siempre el prejuicio siempre está. El que te tildan. Bueno, sí, hay profesiones que dan más a la fantasía que otras, ¿no? Hay oficios que dan más. Sí, siempre, siempre. Pero imagino que no es una tarea fácil tampoco, porque tenés que estar, que la pasen bien, que no se descontrolen. Sí, mirá, nosotros hacemos mucho lo que es los viajes de egresados de sexto grado, de primaria, digamos. Y también hacemos lo que son las quinceañeras a Disney. Entonces, uno cuando viaja tiene que tener mucha responsabilidad porque son menores que están todos a cargo tuyo. Más allá de que... Te considerás maduro. Sí, sí. Una persona madura que sabe hacer tu trabajo. Sí, yo trabajo hace ya seis años. Un montón. También... ¿Cuántos años tenés? 23. 23. Ajá, sos joven todavía. Este, sí. Lo que tiene bueno es que yo arranqué haciendo esto de chico. A los 17, 18 yo empecé a viajar y por suerte esa responsabilidad viene de la mano con la diversión y lo que es el día a día de los viajes y demás. Bien. ¿Y esta chica por qué te tocó el corazón? ¿Se puede explicar o no? Es difícil de explicar porque Sofi lo que tiene que en su viaje en agosto del año pasado, fue un viaje de 12 días, vinieron con sus compañeros y lo que yo veía día a día era como que no estaba del todo incluida, ¿viste? En lo que es el grupo, el juego, la diversión. Sí, estaba con los chicos, se divertía, la pasaba genial, eso sí. Pero yo veía que no estaba del todo incluida, por ejemplo, no sé, el día que nos íbamos a embarrar, ella era la que menos barro tenía encima, ¿entendés? Como que todo se tiraba entre ellos y Sofi como que jugaba con alguna amiga, con otra, pero no mucho. Y así me fui dando cuenta día a día que algo pasaba. Hasta que le pregunté, uno como coordinador trata de ser el hombro o el hermano más grande de los chicos con los que viajan para ayudarlos en lo que necesiten, ¿viste? Seguro, claro. Y así fue como a poquito me fue contando estos episodios que te contó a vos, de que año a año se le complicó el tema de la escuela. Son bravísimos. Y nada, y la verdad me causó, me causó una cosa que ella, a pesar de que tenía ese maltrato o directamente ese no trato, por así decirlo, de parte de sus amigos, ella igual le daba una mano para que estén mejor, si necesitaban algo, estaba ahí, los ayudaba, los comentaba, o sea, ella siempre daba... Es que en general pasa eso. Es como que todo el tiempo estás pidiendo, acéptenme, acéptenme, acéptenme y... Más que nada porque la gente dice que lo que das después te vuelve, es el famoso dicho. Sí, sí, o estás intentando hasta el final. Claro, y yo veía que no pasaba. Entonces, nada, me resultó una chica divertida, tierna, tiene mucha pasión por las cosas que hace en el día a día, tanto de modelaje como lo que es ayudar a sus papás a trabajar en la empresa esa que te dijo que tiene. Y la verdad que me encantó. Yo, obviamente, en el viaje en sí, en este viaje de agosto, que te digo, uno tiene que ser profesional y no podés mezclar nada, lo que es el trabajo con cualquier tipo de relación, ni de hermano más grande, ni de pareja, ni de nada. Entonces, yo lo que tenía de gracia es que yo terminaba ese viaje y iba a seguir haciendo otros viajes. Porque nosotros tenemos una temporada hasta el mes de diciembre, que hacemos Carlos Paz, hacemos también Tandil, con los chicos de sexto grado. Entonces, cuando uno está lejos es difícil expresar lo que siente. Pero bueno, siempre nos fuimos manteniendo en contacto por teléfono, seguimos charlando, vos, el viaje de ella. Y lo que tiene es que se me abrió la posibilidad a contactar a alguna de las chicas que habían viajado con nosotros, para que puedan ser parte y que empiecen a aprender de qué se trata el tema de los viajes. Justo con estos viajes de los chicos de sexto grado. Como una fuente laboral. Exacto. Imaginate que la primera persona que se me vino a la mente fue ella. Entonces, ella súper contenta, me dijo, sí, me encantaría, quisiera saber algo más, contame. Y le digo, bueno, mirá, yo justo... Y tiene una pila que no para, sí. Increíble. Yo pensé que le iba a decir, y puede ser, no sé, viste, el tema, justo el 8 de noviembre ella cumple años. Así que ella cumplió los 18 del 8 de noviembre del año pasado y este viaje fue a fines de noviembre. Así que pudo viajar por primera vez y imaginate que uno que está hace un tiempo pudo acomodar un poco las cosas para que me toque viajar conmigo. Y lo que hizo es que yo vea su lado laboral y no solo el de la chica tierna y dulce que tuvo sus problemas en el colegio. Así que al verlo por el lado laboral, yo digo, bueno, me tengo que concentrar, tengo que ser profesional y tiene que salir todo bien para que ella aprenda. Una noche interna también, ¿no? La verdad que sí, fueron días... Claro, porque te pasaban cosas y por el otro lado tenías que controlarte. No podía decirle nada, che, qué linda que estás, esas cosas como que tienen que quedar afuera. Porque uno aparte tiene una convivencia con el resto de los coordinadores. Pero igual los ojos, viste, que se van. Cuando alguien te gusta mucho se te va a hacer... Sí, sí, sí. De golpe te descubren mirando, ¿no? Eso pasa siempre. ¿Te descubrió ella mirando en un momento? Mirá, a mí me parece que no. Se dio cuenta que yo soy una persona que la quiero mucho. Me gusta mucho la gente que tiene pasión por hacer sus cosas. Y la verdad que ella me demostró en esos seis días que es el viaje nuestro de Carlos Paz que le encantó y que le gustó y que le iba a seguir haciendo si le daba yo la oportunidad. Entonces, estábamos en un momento muy bueno que yo no podía, no sé si arruinarlo, pero no podía meter o involucrar mi lado sentimental con lo laboral. Si yo veía que a ella le estaba yendo bien y yo lo que quería es que ella crezca y que la haya cada vez mejor. Claro, claro. Así que, bueno, fueron días geniales. La verdad, la pasamos muy bien. Los viajes, por suerte, salen siempre muy bien. Porque además hay papás acompañantes que van a los viajes y demás. Así que uno se tiene que portar 11 puntos. Seguro. Yo lo que tiene es que después de estos viajes, yo soy barman, trabajo en un hotel en la ciudad de Carlos Paz en el verano y yo me fui a hacer la temporada a Villa de Carlos Paz. Vos tampoco parás, sos muy parecido a ella en ese aspecto. Yo los fines de semana trabajo de mozo, en un catering, durante la semana trabajo para esta empresa que te digo. Y con los viajes, uno cuando viaja no podés estar en ningún lado. Así que, así fue como durante el verano nos seguimos contactando, nos seguimos hablando. Pero nunca hubo más que esto. Nunca un beso, una mano, una mirada, nada. O sea, que ella va a estar totalmente sorprendida. No creo que sea... Por más que yo le pregunto si te imaginás quién es. Ella anotó un nombre. Vamos a ver qué pasa con eso. Quien no quiere que sea, esperemos que no sea... No, no creo que sea yo, pero bueno, esperemos que no sea yo. Esperemos que no seas vos. Vamos a hacer el juego de las prioridades. Vale, sí. Es muy interesante, porque primero vamos a ver tus prioridades y después cuáles son las de ella. Claro. Así que ya traemos la mesita. Nos queremos saber las prioridades de Damián también, ¿eh? Muy bien. Vamos a ubicar después las prioridades de Damián. Muy bien. Bueno. Yo te dejo que vos acomodes y después... Dale. Vemos qué representa... Cada cosa. Cada cosa. Está claro igual qué representa, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Esto es, entonces, uno, para vos, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Muy bien. Te cuento cuáles son las prioridades de ella. A ver. A ver si coinciden con tus prioridades. A ver si coinciden. Sí. Ella, la primera prioridad que tiene es amigos. Muy bien. Esto que vos pusiste en segundo lugar, ella lo tiene como primer lugar. Linda la foto, ¿eh? La segunda prioridad para ella, en segundo lugar, pareja. Muy bien. Yo creo que esto tiene que ver con lo que le costó a ella también tener sus amigos, ¿no? Sí, es verdad. Sí. La tercera, el celular. Acá coinciden, ¿eh? El celular es una herramienta de trabajo también, así que sirve. Representa para vos herramienta de trabajo. Sí, sí, fundamental. Muy bien. La cuarta, para ella, la misma que para vos. Bueno, bien. Boliche, ¿no? Diversión, pasarla bien. Sí, siempre hay que tener un poquito de eso. Y la quinta, como última opción, lamentablemente, también combina con ella porque son los estudios, el libro. Es complicado. Cuando uno viaja, es difícil estudiar. Ahí está. Estas son las prioridades de ella. Bueno, bien. Ahí estamos. Bastante bien, digamos, salvo por eso que a la vez vos entendés, todo combina, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Bueno, ahí la tenés, mirala, disfrutala un poquito. Ahí está. Romina León, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien, muy, muy bien. Cuéntame un poquito lo que quieras de él. Bueno, él es taurino, ya lo podemos ver, es muy serio, bien plantado. Es una persona leal, decidida. Seguramente, cuando trabajas, aplicás también mucho el tema de la comunicación, no solamente el trabajo, trabajo, sino desde entablar comunicación porque tiene pegadito el sol a mercurio. Y tiene la luna en acuario, él. Esto lo que quiere decir es que en su mundo afectivo, su manera de percibir la parte emocional, es un lugar mucho más libre, mucho más suelto, que está un poquito en contradicción ahí con tu parte taurina. Por un lado, vos debés querer sostener todo y plantarte y bancarte. Tenés toda una parte tuya que, bueno, perdón, dame un poco de aire, de libertad. Sí, sí, verdad. Metamos la diversión, pongámosle onda. Y ahí se te juega un poco el tironeo. Bueno, no sé si querés que le dé un consejito ahí. Por favor, te pido. Yo lo que... Te cuento, a ella la dejamos de ver porque la estamos ya ubicando para que la vendamos de nuevo. Así que mientras vos le das el consejito, yo le pido a él que vuelva a ese lugar. Una vez que termines el consejito, él no puede hablar más. Ok. Yo lo que te voy a aconsejar es que toda esta cosa taurina tuya que tenés de poder sostener, de ser bien plantado, la apliques con ella, que es mucho más intuitiva, mucho más sensible, ella es más emocional. Entonces capaz se dispersa un poco entre medio de todas sus emociones. Yo creo que igual percibe mucho de las cosas que fuiste contando. Pero bueno, vos le podés aportar ahí como la seguridad de esto es real, ¿sí? No forma parte de tu percepción. Sí. Esto es real. Lo que yo le estoy ofreciendo pasa en serio. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Me encanta como agarro todo. Entra ella. Otra vez. Me imagino la intriga, como habrá querido escuchar, estar. Pero mal no la está pasando. Muy bien. De modelo a modelo. Muy bien. Y los dos modelos increíbles. Ahí estamos. Gracias. Perfecto. ¿Cómo la pasaste de atrás? Muy bien. ¿Mucha intriga? Sí, muchísima. Ya lo conocimos. A ver, ya sabemos todo, pero vos no sabés nada. Esta es la parte que más me gusta. Y te voy a contar. Te voy a dar la primer pista con la caja del amor. Hola, Samanta. Hola, Andrea. Otra vez. Otra vez. Bueno, esta pista te digo que si estás abierta, vas a relacionarlo con la persona que tengas enfrente. O por lo menos es lo que tengo que decir, porque no sé qué va a pasar. Te doy la... Decime qué es primero. Vamos a ver. ¿Un avión? Sí, un avión. ¿Qué tendrá que ver este avión con él? Con los viajes. Con los viajes. ¿Viajaste mucho? Viajé el año pasado. ¿Y quién se sentó al lado tuyo? ¿Al lado mío? Sí. ¿Será alguien que se sentó al lado tuyo? ¿Viste que a veces pinta conversación, pinta roce? No me acuerdo. A veces nada, a veces decís, uff, justo me toca. A veces alguien que charla mucho, ¿viste? Y no quiere dormir. No me acuerdo. ¿O con qué tendrá que ver? Yo el año pasado viajé, mi viaje a Egresados, a El Iloche. Ajá. Y los viajes que coordiné. Ajá. Bueno, ahí lo dejamos, anda pensándolo. Si esta pista entonces, porque igual te voy a dar más pistas en el transcurso del programa. Así que esta es la primera. Pero vas bien enseguida. Un avión lo tuyo, ¿eh? Perfecto. Qué linda pareja que tenemos hoy. ¿Te gusta, Samantha? Los amorosos. Pero todavía no sabemos qué va a pasar. Yo aposto que sí. Sí, acá apostamos que sí, por supuesto. Sobre todo por la valentía de él. No te animás vos a declarar el amor, pero dale, por favor. Es nada más animarse y decir, sí, voy a ir, me voy a anotar. ¿Dónde, Daquita? Se tienen que anotar en el3ctv.com. El3ctv.com. También pueden hacerlo por WhatsApp al 113-176-1911. Y estamos en las redes sociales también. Nos pueden encontrar en Facebook como Ojos que no ven. En Twitter e Instagram, arroba Ojos que no ven, guión bajo ok, con mucho contenido exclusivo. Y arroba el3ctv, por supuesto, para encontrar mucho, pero mucho más. Muy bien. Bueno, Gabriel estuvo escuchando atentamente, ¿no? De lo que se puede hablar en esta etapa, podríamos hablar de ella, si te parece. A ver, varias cosas. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Me escuchás bien? Te escucho. Bien. A mí lo que me llamó la atención es que tiene que ver con la personalidad de ella. Y más que sobre la personalidad de ella, es un consejo para él, si me permitís. ¿Cómo no? Ella es una mujer agresiva. Pero cuidado, en el término agresivo no es el término violento. ¿No es cierto? Se puede ser agresivo sin ser violento. Messi, cuando virla a los contrincantes para meter un gol, está siendo agresivo. Agresivo significa ir para adelante. Ella es una chica que va para adelante. Toma trabajos, no es cierto, es de chiquita, toma decisiones y tiene que cambiar de colegio porque la está pasando mal, no tiene ningún problema. Bien. Ahora, cuidado, porque las mujeres agresivas suelen complicarsele encontrar hombres que se banquen a una mujer agresiva. Porque hay muchos hombres que no se la banca. Lo que te puedo aconsejar a vos, Sofía, es que me da la sensación, no lo conozco casi a él, pero me da la sensación de que es de la clase hombre que se la banca. ¿Bien? Y el consejo que te doy a vos es, te has mostrado y pareces ser un hombre muy protector. ¿Bien? Bien. En el buen sentido de la palabra, voy a usar el término vender. Vende eso porque es auténtico tuyo, porque creo que es algo que ella necesita de un compañero y que vos lo tenés auténticamente. Entonces, cuando se saque la venda, ofrécele, entre otras cosas, algo que probablemente ya le venís ofreciendo en el vínculo que tenés con ella, pero decirle que eso querés trasladarlo al vínculo romántico. Mientras hablaba, se comía los labios, Sofía. Como decía, ay, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, tratando de adivinar. Sacaste todo el rush, ¿ves? ¿Para qué te sirve ser modelo? Ahora, todo el rush. Con respecto al bullying, ¿no es cierto? El bullying, más allá de las... Ella dijo que sufrió bullying en la segunda escuela. No, sufrió bullying desde la primera escuela, el primer anécdota. Porque el bullying es, ante todo, aislar a la persona. Toda persona que recibe bullying es una persona, es un niño que está solo, que puede cursar con agresividad o no. En la segunda escuela... O indiferencia, ¿no? Exactamente, es donde se lo deja solo y aislado. Por eso, por eso, la forma de resolver el bullying siempre es, desde las autoridades, desde los padres y desde cualquiera que no sea, es no dejar solo al niño. Digo, para cualquier persona que está sufriendo un bullying. Cuesta, cuesta en las escuelas. Porque en todas las escuelas hay bullying y cuesta mucho, a veces hay demasiados chicos, a veces se desbordan las instituciones. A veces no saben qué hacer. No saben qué hacer, pero no, llaman especialistas, hacen charlas, lo charlan y no pasa nada. Sigue pasando el mismo bullying. Entonces empiezan a castigar. Bueno, si vos le haces daño a fulano, entonces yo te pongo una sanción. Y ahí empiezan a frenar, pero no frenan. No, no frenan. Porque en cuanto se dan vuelta, vuelven a lo mismo, ¿no? Sí, es muy complicado el tema. Y con respecto a la causa del bullying, ¿no es cierto? Vos hablaste de una palabra que es clave, que es la envidia. Y la envidia es una de las emociones más miserables del ser humano. Sí, claro. Porque no es la envidia, la gente cree que es el deseo de obtener lo que el otro tiene. Y no, es más miserable aún. La envidia es el deseo de que lo que el otro tiene no lo tenga. No importa si yo lo obtengo o no. Yo quiero que no lo tenga. Es decir, las chicas, no es que querían la belleza si es lo que envidiaban de ella. No es que querían la belleza de Sofía. Querían que Sofía no sea bella. ¿No es cierto? Sí, 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 clarísimo, ¿no? Viste cuando querían cortarle el pelo. Exactamente, porque cortarle el pelo no hace más linda a la chica que corta el pelo. Hace más fea a la que termina con el pelo cortado. Exactamente. Tristemente, así es. Lamentablemente vamos a tener que todos como sociedad empezar a repensar este tema, porque en todas las escuelas pasa y sigue pasando. Y no tiene que pasar más. No sé, habría que estudiarlo profundamente, obviamente en otros ámbitos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos Sandra ahora con ellos dos? Ay, Sandra. Ay, me viene muy oriental. Yo pensé en aceite, ¿no? ¿Qué propuesta diferente y una alternativa más así como tagotista? Bien, el aceite de Paola. Ah, claro. Claro que sí. Porque acá no hay envidia. ¿En día que se acabe? O sea, vos te lo llevás a tu casa este porque está abusado. Y no creo que lo hayamos usado acá en el programa, ¿no? Es para que mantenga el calor. Te dame la posta también. No, no te puedo creer. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a invitar al caballero a que tome la esencia. Y que suavemente la esparza por sus dedos. Y un café, por favor. No, porque se queda con la bandeja. ¿Qué es? Claro. Te digo que no me vendría mal. Sabemos que el aceite lo que tiene como propiedad es que donde se coloca provoca una suerte de precalentamiento. Y entonces se irriga mejor la zona y esa zona se vuelve más sensible al tacto. Es mucho, ¿eh? Menos, menos, menos. Menos porque nada. Sí, sí, sí. Te bañaste. Podés acercarte y si a ella no le molesta, tomar sus hombros. Ojo con el cabello. Y acariciarle los hombros. Ahí está. Vos ayudan. Sacate todo el cabello, por favor. Uy, ya le... ¿No? Suavemente. Con la yema de los dedos. ¿Qué hace? ¿Un caricia o un masaje? Una caricia. Vamos por caricia. Le humecta la piel esto también. Es fabuloso. Es como un spa. Es como un spa. Una spa. Y es una mezcla de sensaciones entre los dos. Ella siente, pero él también siente cuando la acaricia. No puede ser de nadie, pero no puede ser de nadie, si algo de ti yo tengo. Y no voy a soltarte hasta que lluevan rosas del cielo. ¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué me desespero? Quiero que vuelvan los besos que había entre tu boca y la mía. Yo quiero que vuelvan los besos que había. Quiero que vuelvan los besos que había Quiero que vuelvan los besos que había Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca, tu boca y la mía Si el amor frío tengo No voy a soltarte hasta que llueva Rosas del cielo, rosas del cielo ¿Por qué faltará? Ahora le voy a pedir a él Que sople solamente en las zonas donde está colocado el aceite Que vaya sopagando suavemente Y a ella que vaya visualizando lo que siente Quiero que vuelvan los besos que había Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¿Qué se siente, Sofie? Tranquilo, lindo ¿Es agradable? ¿Sentiste el calor del aceite? Sí, es agradable ¿Cómo estuvo él? Muy bien Solo muy bien le vas a decir, decirle otra cosa Estuvo dulce, muy sensible a él Con las caricias Y respetuoso también Uy, qué buenas cualidades me dijiste Para un hombre son muy buenas, ¿no? Son igualidades que te importan Muy bien Ese aceitito si querés secarla ella un poquito también ¿Tenés otro papelito también? Sí ¿Me traés ahora? Cómo no Vamos a copiarlo porque le quedó todo el aceitito Para que esté cómoda Yo sé que son coquetas las chicas Que deben estar pensando Ay, me dejaron todo con aceitito Me están bien Él ahora va a secar tus hombros Para que estés más cómoda También de una forma lo puede hacer interesante, ¿no? Muy romántica, sí Despacito, con golpecitos Puedes ser suave Es muy dulce Esa manera sigue habiendo conexión entre ellas ¿Cómo? Que sigue estando la conexión de esta manera Sí, aparte hay recuerdos en la piel, ¿no? Cuando sos chico, tu mamá te seca, se va a entrar Tiene que ver con el amor Los primeros amores Sí Las sensaciones que quedan Muy puntilloso, Eva Tranquilito Delicado Tanto que se están poniendo nerviosos Ahora falta el otro Tranquilo ¿Por qué apurarse? Puede acompañar ella con la respiración Mientras él la seca Respiración profunda Y es que tú serás Se ven muy lindos juntos, debo decirlo, ¿eh? Perdón, ¿eh? Pero se ven bárbaros Y el mundo se detendrá Digo, perdón, respetando la decisión luego de ella, ¿no? Y va a costar sin pararlo, ¿eh? Dejalo, que estuvo soñando toda la noche con esto Muy bien Ahora Excelente lo tuyo Y yo te digo Nunca había una manera así de acercarse Hasta ahora en el programa Increíble Tiene varios puntos, ¿eh? Y la invitamos también para que Les vaya contando cositas A una genia que es muy conocida A una tarotista que es Lourdes Verón ¡Bienvenida, Lourdes! Hola, ídola Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos que tenés la posta siempre Sí, ¿no? Porque es verdad Sí, tenés Ay, no me hagan tanta propaganda Por favor Bueno, vamos a ver Qué lindo clima, ¿eh? Ya el clima Estamos todos enamorados Está romántico Estamos enamorados Yo le voy a pedir a él Que se acerque Acá están las cartitas Y a ella la voy a traer Porque, imagínate que está vendada Te voy a acercar a una mesita Donde están las cartas del tarot, ¿no? Bueno Muy bien Hacés lo que vos quieras, Lourdes A ver Vamos a comenzar con ella Y donde vibre más la carta Donde veas que hay más energía Sí Vamos viendo Y me vas a elegir una cartita Una carta ¿Qué nos dirá esa carta? Y no sé, vos sabés Y esta Ah, y la coloco de esta manera Y la vamos a poner aquí La vamos a poner aquí Bueno, vamos a leer esta carta Vamos a agregar una cartita más Vamos Tres cartitas Es tarot egipcio, ¿no? Es tarot egipcio Y cada símbolo es muy largo Son detalles Este tarot te da detalles muy puntuales Pero por eso mismo Elijo tres para quedarnos Ahí está Y acá aparece Es una mujer que se pone las cosas al hombro ¿Eh? Al hombro se pone Ahí está haciendo un poco de reflejo A ver Esperá que le explique A los que no se hicieron nunca La carta está al revés Porque sale al revés Exactamente Cuando sale al revés Significa un momento de espera Nunca tiraron Los productores están La carta al revés Claro ¿Viste? Por favor Un poco más de cultura carotista Por favor Cuando sale al revés Significa que se quiere tomar tiempos también Como que ella Creo que dice Scorpiana Que es una chica que se quiere tomar un poco de tiempo ¿Eh? Va a lo seguro ¿Eh? Va a lo seguro Tiene un gran aprendizaje ¿Eh? Bueno Y la segunda Hay una persona muy segura En esta carta sale Él Que le da mucha seguridad Un taurino, ¿no? Un taurino Que da la seguridad La fuerza Como que la va a llevar a conocer lugares Por todos lados Mirá, una fuerza Atravesando puertas Dice ¡Ah, qué lindo que salió! Atravesando puertas Puertas angostas Que esa puerta angosta significa A pesar de todo Es un día Para él es un día Como que nace cada día ¿Eh? Y la última también A ver la que salió También Se pone al hombro Tres cartas positivas Se pone al hombro ¿Qué? A ver Se pone al hombro El amor El amor Se pone al hombro Fijate que hay dos cartas positivas Y la otra que dijo Esperando el tiempo Para él Muy bien ¿Qué significa? Que vamos bien Vamos bien Porque hay dos cartas positivas Todavía Dos cartas positivas Hay buena onda ¿Viste? Demasiada Muy linda Demasiada Pero es muy lindo Y además Ese clima Es un clima Que uno sale de acá enamorado Con esta pareja Pero bueno Ya está la gente un poco enamorada Te cuento que no puede hablar No Eso para ayudarte a vos A sacar las cartas de él Muy bien Además ella es media brujita también Sabes Muy intuitiva Como escorpiana Es una mujer muy intuitiva Sí Y arriesgada Tres cartitas A ver Tres cartitas Donde veas que hay más vibración Es cuestión de sentir A veces hay personas que se atienden con los ojos cerrados y sacan Mirá Muy bien Vamos a sacar la primer carta Salen los miedos Bueno Esos miedos hay que dejarlos afuera Hay que sentir Qué difícil es controlar los miedos Pero me gusta la personalidad cuando sale esta carta Es una carta de los miedos enemigos ocultos Que no tiene miedo Está plantado y está acá Lo sacó afuera A ver Vamos con esta Ay La carta del tiempo Muy buena Dos positivas Van empatados Van empatados porque hay dos cartas positivas Con este hombre Es una de las mejores cartas Mucha abundancia económica Te viene mucha abundancia Ay, qué lindo Tremendo Así que la escorpiana está escuchando Bueno No es importante Sí, ya está Me saco la venda Olvidate No quiero Pero bueno Mucha abundancia económica Mucho crecimiento Y nueva empresa Vos vas a tener tu propia empresa Eso es lo que sale ahí No podés hablar No podés hablar No Pero festejamos Está por buen camino Esa carta que no se traba Significa voy por buen camino Y la última Bueno, ya van dos positivas Y la última Porque yo tengo la escoba afuera Que ya me está diciendo A mí me has dicho cosas En otros programas que has venido Y te digo muy bien Muchos años Este también Muchos años más Vamos Muchos años más Bueno Ahí sale la carta Acompañándolo Una carta que sale al revés Pero sale dinero Un ingreso de dinero Muy importante para este año Crecimiento económico También Le sale Bueno, Tauro Viste que Tauro Se pone una mita Y no para Y ahí te sale ya Un ingreso económico En lo que vos estás apostando Algo tuyo Propio Que estás apostando Un crecimiento Y algo que vas a estudiar también Un emprendedor Es un emprendedor nato Pero va a ser un curso Ya te voy a contar Pero va a ser un curso Dentro de muy poco Que va a estar relacionado Con esta ganancia económica No puede ser Excelente Lourdes, ¿cómo hacemos? Si alguien quiere decir Ay, yo quiero que me tiren las cartas Lourdes Yo quiero ¿Cómo hacemos? Y por todos los medios Facebook Y por Facebook Twitter Instagram Todo un mensajito Y ahí podés estar Pero de todos lados Gracias, Reina Muchas gracias Y acá muchos años Ay, gracias por la buena A ver, un aplauso A la genia de Lourdes Un amor Increíble Impactado quedó él Cuando le dijeron Lo de la empresa Muy bien Te voy a ubicar Donde estabas antes Ahí, eso Perfecto Acordate siempre Eso Derechita Bien ahí Bueno, me llamó la atención Que vos no podés hablar Yo te cuento Que lo vamos a ver nosotros No voy a No te voy a contar a vos Pero eso es muy lindo Es muy lindo Esto de acá Te estoy mostrando Algo que no te quiero adelantar Porque ya sería una pista Pero por ahora No te lo voy a decir Ok Pero sí lo vemos nosotros Porque representa un poco Lo que venimos hablando Y a lo que él También tiene sus pasiones Viste que te gustó Ah, es emprendedor Ah, te importó Ah, va a estar bien Bien, bien Va para adelante como vos Y ahora la parte también Más romántica del programa ¿Cuál es? Lo que queremos imponer acá Desde acá Que lo empiecen a hacer En todos lados En todos los boliches Ojalá Vuelvan los lentos Vamos Dame otra oportunidad Necesito verte una vez más Sé muy bien que siempre te mentí Pero desde que te perdí Ya no sé Ya no sé por quién vivir Demasiadas cosas te pedí Y muy poco fue lo que te di Fui un tonto y no comprendí Que la vida hay que compartir Sin pensar Sin pensar En recibir Y hoy pido que vuelvas Que vuelvas a mí Mi alma te espera Para hacerte feliz Catalina dijo que me amaba Y para mí fue suficiente Con alfileres y con tinta china Nos tatuamos para siempre Y el amor sobre la hierba Hizo mágica la siesta Con papel de cigarrillo Con papel de cigarrillo Fabricamos dos anillos Robamos flores en la galería Mientras tú lo carrerías Y caímos en el sueño Y caímos en el sueño O el viejo Y caímos en la alma Y caímos en el sueño Y caímos en el sueño De amor Los estandartes de la música romántica Dentro de lo que es el rock Así que bueno, fue un momento muy lindo Un momento muy lindo Pero vos vas a estar de gira ¿Dónde vas a estar? Estamos de gira, ante todo quiero mandar saludos a la gente que estuvimos en estos días En Ushuaia, a la gente de Posadas A la gente de Ciudad del Este En Paraguay En Formosa, Paraná Que estuvimos tocando Y ahora bueno, básicamente la idea es Invitar a la gente, vamos a ir al Teatro Sony En Palermo, aquí en Buenos Aires El día 6 de abril 6 de abril Sony Palermo Y el día 11 de mayo estamos tocando En el Teatro de Salta, en el Huerto Y después estamos tocando El 12 en Tucumán Y después seguimos la gira, tenemos un año y una agenda Bastante grande Qué bueno, porque van a tener la oportunidad De escucharlos, en vivo ¿Cómo es la música? Totalmente, un genio Gracias a vos Y te felicito por el programa, está buenísimo Bueno, yo quiero Quiero solamente que antes de irte le des una mano a ella Que está vendada y no te puede ver, pero te escucho Sí Ahí nada más, como para que la salude ¿Cómo te va? Muy linda la música Bueno, muchas gracias Y bueno, me encantó la pareja, aunque vos no lo has visto Vamos con todo Vamos con todo, la mejor onda Gracias, genio Chao, mi amor Chao, hasta luego Chao chicos, hasta luego Vivi, siempre Una sorpresa, porque viste que yo no aviso nada No aviso absolutamente nada cuando hay un músico en vivo Se sintió distinto, ¿no? Pero vos qué sentiste con él, aparte de la música Que es muy dulce Muy... Transmite esa... Ese sentimiento, lo transmite Hay algo que me llamó la atención, vos lo acariciabas, mucho No sé si tratabas de averiguar o porque estabas disfrutando esa caricia Estaba disfrutando, me sentía muy cómoda Ajá Qué alto que es Qué alto que es Bien, pero me dijiste que te gustan los altos Sí, me gustan los altos Te gustan los altos Viste que a todos les queda bien, son más elegantes Sí Más presencia Sin desmerecer a los petisos No Que son el común Donde uno se incluye también Yo no puedo decir nada Yo tampoco A nosotras nos salvan los tacos Claro Principalmente Bueno, muy bien Decime, vos escribiste el nombre que no querés que sea en ese sobre Primero decime el por qué escribiste ese nombre Escribirse el nombre porque esa persona trabaja conmigo en la empresa de turismo Ajá Y hubo algún que otro palo de su parte, pero a mí no me gusta Y nada, espero que podamos ser compañeros de trabajo, todo bien, pero... Explícame, o sea, te llevaste más, ¿tuviste un roce? No, no, no tuve un roce Él me tiraba onda Ah Y a mí no me gusta, así que nunca salió nada Pero como que insiste Bueno Muy bien Ahí es Él debe estar pensando, ya quiero ver ese sobre Después lo vas a ver Después lo vas a ver Tranquilo Mirá cómo se quedó Te digo que se impactó Esto es un dato Vos, todo lo que yo te diga, vos andá anotando Pista Si yo te digo se impactó Es porque algo tiene que ver con lo que dijiste ¿Ok? Ay, si es él, lo maté Y como la verdad, discúlpeme, él está ya muy nervioso Y yo quiero que vea ya el nombre Porque por un lado, si es él Si vos anotaste el nombre de él De alguna forma lo está sintiendo diferente Y si no es él, se va a relajar Y va a poder disfrutar un poquito más Así que ya se lo voy mostrando Él ya lo sabe Ya sabe el nombre que escribiste Así que Vos no podés ver absolutamente nada Pero la gente sí O la gente sí ¡Eh! El nombre ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Que ella no lo vea No me importa Pero yo lo quiero ver Tenés razón Te lo voy a mostrar Claro que tenés razón Mirá O sea que el director se enoja Porque es petiso ¿Viste? Hablé de los altos Ahí está Este es el nombre Muy bien Ya estamos Entonces Quiero que Romina me diga De los dos Un poquito Bueno Tauro Scorpio ¿Sí? A ella decirle Generalmente los escorpianos Tienden a quedarse un poquito En el conflicto y demás Y él te puede ayudar A soltarlo Conectarte más Con todo el placer Con el disfrute De las cosas más simples Sin terminar quizás Tan enroscada Y por otro lado Ella tiene ascendente En acuario O sea tu aprendizaje Tiene que ver con Dejarte ser libre Desconectarte de los problemas Poder innovar Poder ser original Cada día Y el chico que tenés enfrente Tiene la luna En acuario Así que su forma de efectivizar Tiene que ver con la libertad Y con dar espacio Yo creo que puede ser De mucho aprendizaje Para tu vida Él Oh Qué interesante Sí Bueno Ya nos sacamos la venda Entonces ¿Te parece? Llegó el momento ¿Viste que rápido Que pasó el programa? Ya pasó todo Ahora te tenés que concentrar Porque Yo creo que te vas a sorprender Te vas a sorprender Y mucho ¿Para bien? Eso no lo sé Eso me lo vas a decir vos Cuando te vea Cuando vea tu cara Y lo mires Te recuerdo que dijiste Dulce Que dijiste Muchas cosas lindas De él Sí Que escuchaste cosas Datos que te interesan Que te cierran En un hombre Y que Lo podés compartir Vamos a sacar la venda Vas a dar un paso adelante Te voy a contar algo Antes de que te saque la venda Él en un momento Tenía ¿Viste cuando alguien Tiene un tironeo Interno Muy grande Entre lo que quiere hacer Y lo que debe hacer? Sí Él lo sentía ¿Qué quise hacer? Después te voy a explicar Bien de qué se trata Y más cuando lo veas Creo que te vas a dar cuenta Vamos a un corte Muy pequeño No se muevan Ya se saca la venda Ya venimos Con la mirada Si te acercas Me pongo a temblar Paso las horas Pensando en tus labios Yo sé que en este momento A pesar de que yo estoy En este estudio Nosotros estamos en vivo Sé porque me ha llegado La gente está corriendo Desesperada por los pasos Lluvia torrencial No hay nada más romántico Que la lluvia Para todo Sobre todo Para este momento Donde ella Se va a sacar la venda Y lo que Digo Vos decís Bueno Siempre dice lo mismo Pero las personas No llegan a este programa Porque sienten algo así No más Llegan porque sienten Algo poderoso Y en tus manos Estará el sí o el no Si dijiste Que estás abierta A sentir cosas ¿No? Sí A darte una oportunidad Mira, eso es importante Bien ¿Quién será este hombre? ¿Será el que anotaste En el sobre? Pobre No, bueno Está perfecto Me parece que si lo anotaste Es por algo también ¿No? Te cuento No es el que anotaste Bien ¿Tenés alguna imagen De quién puede ser? Ya lo vas a ver Lo importante Es que Se viene la parte Más linda Más linda Para él también Porque te va a poder Decir lo que siente Y porque te va a poder Mirar a los ojos ¿La pasaste bien? Yo te voy poniendo De espaldas ¿La pasaste lindo? Sí Estuve muy cómoda ¿Qué fue lo que más Te gustó De todos los acercamientos Que él tuvo hacia vos? El primero Con la mano A través del panel Me pareció muy dulce Me acariciaba Los mimos Que me hacía Cuando me hacía Los masajes En todo momento Me pareció muy dulce Muy tierno Respetuoso Bien Me parece que te gustó Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Decí la verdad Entre que llueve Ahora Vos imaginate Una lluvia Quizás algún sonido De lluvia Nos ayude También Como que llueve Afuera Y llueve en la tele Y llueve en todos lados Porque estamos en vivo Muy romántica la lluvia Muy romántica Bueno Es medio de película De terror Pero Más o menos Estuvo excelente Un aplauso Para el músico Porque hay que Agarrar los botones No quiero decir A qué sonaba Esa lluvia Porque no corresponde Estamos en otro momento Pero Si te vas a ir acercando A ella Te deseo Suerte Mucha suerte De corazón Sos un encanto Así que Lo mejor Para vos Sácale la venda Cuando él te termine De sacar la venda Te voy a pedir Por favor Que no te des vuelta Hasta que la podés desatar Y desatala Hasta que yo te Te diga Primero vas a mirarme a mí Yo estoy acá Enfrente tuyo Tranquila Que estoy acá No me voy a quesola No, para nada Acá estoy Para ayudarte Guapísima Él se va a poner Donde estaba antes Estás divina Imposible estar más linda Cuando yo te diga Te vas a dar vuelta Y solo Se van a mirar Por favor No hablen Nada Solo las miradas La conexión Y la sorpresa tuya Me imagino Porque va a haber Una sorpresa acá Por lo que nos contó Él Va a haber sorpresa Después vamos a saber ¿Qué te pasa a vos? Date vuelta Solo se mira Solo se mira Yo sé que puede ser el miedo A que me digas que no Pero hay algo en tu forma De mirar Que me lo dice todo Sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera De empezar contigo Te quiero que me guardes en su corazón Te busco por un camino Que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pide Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca De este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo Sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera De empezar contigo No, no Te miro y te sonrío Como un juego Sin motivo Te siento tan difícil De alcanzar Aunque me esté acercando Sin pensar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca De este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo Sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca Te quiero que me guardes en silencio De este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo Sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Muy bien Llegó el momento En el que vos le vas a decir Lo que sentís Bueno, Sofi Qué sorpresa Realmente vos sabés Que siempre estuve ahí Que te apoyé Desde que te conozco Casi Desde el viaje hasta ahora No nos vimos mucho tiempo Es verdad Por desgracia Mi trabajo y mi vida Es viajar Ir y venir Ir y venir Pero tuve la suerte de conocerte La verdad Es una chica súper tierna Me encanta la pasión Que le pones a las cosas Que vos haces Lo que querés a tu familia Lo que estás con tu familia Porque sin ellos Por ahí no estarías acá Así que eso Tenerlo en cuenta Y simplemente Que sepas Que para cada cosa Que necesites Sea un sí o sea un no Me vas a tener acá Siempre presente Y nada Y que te quiero mucho Así que Espero Espero tener esa respuesta De vos Positiva Yo siempre me pongo Del lugar De la persona Que viene a declarar El amor Que no es fácil Porque Hay que tratar De ser Muy pero muy Muy claro Y de llegar A la otra persona Así que te voy a pedir Que cierres un poquito Los ojos Relajá Respira un poquito Inundate Con lo que vos Sentís hacia ella Y le decís Cuando abrís los ojos De corazón a corazón Lo que sentís Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie Sos una chica preciosa No se me ocurre otra cosa Que decirte que Estás hermosa Como siempre Estás hermosa Y ojalá De acá en adelante Nuestra relación Sea La misma Que veníamos teniendo Pero Con alguna Salida a comer Con algún cine Alguna visita Alguna playa Y cosas así Que Realmente Me harías muy feliz Solo se miran ahora Recibí sus palabras Y solo Se miran Hay miradas Que sin dudas Dicen más Que mil palabras Y que al verlas Todas juntas Son como espejos Del alma Hay miradas Que cuando miran Son hirientes Y lastiman Y en cambio Hay otras Tan serenas Que consuelan Y acarician Hay miradas Insistentes Misteriosas Recurrentes Y las hay Indiferentes Como las De tanta gente Hay miradas Que ocultan Verdades Que mucho dañan Y las hay Que en la diaria Lucha Fortalecen Y acompañan Y hay miradas Y hay miradas Que perdidas Entre miles De miradas Andan solas Por la vida En busca De otras miradas Y hay miradas Que cautivan Que cautivan Por lo bellas Y profundas Como tu mirada azul Que me atrapa Día a día Hay miradas Y hay miradas Dulces Que noblecen Que noblecen Y quien las Luce Hay miradas Que derriten Hasta el corazón Más duro E iluminan Suavemente El pensamiento Más oscuro Y hay miradas Que perdidas Vos ¿Qué estás esperando? Dale ese beso Que tanto espera Edi Makeup Cosmética Profesional Ella dijo lo que siente Vos recibiste sus palabras Te miran Se conocen Y vos vas a dar Un paso adelante Porque de a poquito Vamos a ir llegando A tu respuesta ¿Qué pido? Que pienses Si es que Se puede pensar Porque en realidad Se siente La respuesta ¿No? Uno pensaría No se metería En un montón De locuras de amor ¿No? Así que Solo se siente Como la locura Que a él Hoy lo trajo acá Sabiendo que te iba a gustar Y hay un mensaje Para él Para el galán Hola hijo Bien Muy bien Porque estás Donde te llevó tu corazón Apoyo tu decisión Porque siempre nos demuestras Que vas por lo que deseas Tus objetivos laborales Se cumplen Y brillás en lo que haces Y esto del amor Ha sido siempre Una asignatura pendiente Estoy a tu lado Afortunada Sofi Porque le abriste tu corazón Cariño Tesoro Lo mejor Qué dulce Ya vemos de dónde viene La dulzura ¿No? Sí ¿Le podés decir algo? Agradecerle Mandarle un beso Es mi mamá Que me banca Desde que soy muy chico Que siempre me acompaña A todos lados Y la verdad que Cada idea loca O cada cosa Que se me ocurre hacer O empezar a hacer Ella siempre está atrás mío Así que Le mando un beso A mi mamá Que es El eterno amor De mi vida ¿Sí? Como de cada hijo Muy bien Y la dulzura ahí Vino de ahí también ¿Eh? Porque ella Dijo muchas veces Es dulce Es dulce Es dulce Me llamaba la atención Y rescato eso de vos Muy bien Se siguen mirando Un poquito más Le empezás a transmitir vos Un poco a él Como avisándole quizás ¿Qué es lo que le vas a decir? Solo con la mirada Esa es la idea Él se preocupa Mirá como se preocupa A ver Que leo A veces Decide en último momento No sé si la La tiene muy clara En este momento Si hay un mensaje Para vos También Porque no te voy a dejar ahí Sofía Con nada Solita Vamos Y en video Mirá Bueno hija querida Mi princesa Mi hormiguita Trabajadora Quiero desearte Este día Toda la suerte Del mundo Vos sabés que Si bien tu entrada En la adolescencia No fue fácil Pero realmente Supiste Superar Cada una De las piedras Y los obstáculos Que tuviste En el camino Así que Bueno Hoy ya sos Toda una mujer Aparte de modelo Promotora Es vendedora Buena hija Buena amiga Buena hermana Montones de cualidades Que tenés Que te convierten En una gran persona Una excelente Estudiante Universitaria También Así que bueno Confío En que vas a saber Tomar La mejor decisión En esta aventura Que hoy se te presenta Y bueno Mucha suerte Y te quiero mucho Hija Te quiero mucho Si hay algo Que se notó Es que te quiere mucho Lo adoro Lo adoro Que cosas maravillosas Que dijo Si Es un romántico Mi papá Es un romántico No Si No solo con la esposa Sino con los hijos La esposa de mi mamá Obvio Ajá Con los hijos También Es muy dulce También Bueno Le mandas un besito Te amo papá Muy bien Ya vamos con el beso En un ratito Ya se viene Ya se viene En un ratito Ya ahora En instantes En segundos Ya Ahora Vas a dar Dos pasos hacia él Tres pasos hacia él No Una más Un poquito más Hacia él Vos vas a cerrar los ojos Estás muy alto Para llegar a él Si no lo hacemos Arrodillar No hay ningún problema No, no, no Estás con Ayudando Si no te podés Arrodillar vos Decime vos No, no, está bien ¿Estás cómoda? Sí Él es canchero Él se va a saber acercar Va al beso Si es sí Es en la boca Y si es no Es en la mejilla Cuando quieras No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Cargarle un radio Al cielo Se venía Y yo Que pueda fallar Porque nudo en la garganta No se suelta Si se aguanta Las esferas No se deben cargar Las palabras Sin el frío Nadie me ha prohibido Gritar ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Te quedan los corazones Charly, Charly Lo que quieran Es de ustedes Este programa No lo podés creer ¿O no? No, estás loca ¿Por mucho? No fue lo justo No fue lindo Fue lindo A mí lo que me gusta Es que te diviertas ¿Vale? Mientras ellos charlan Nosotros nos despedimos Porque este programa Se terminó Pero las historias de amor Siguen Porque si no es amor Que no sea nada Chao Hasta mañana